Música 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 41 5, voy a 5 al séptimo fue, para mí quedó muy conforme, pero con muchas ganas de haberlo pasado porque el entrenamiento se está dando bastante habitual y se da, ya estaba pasando muchas veces, pero ahora queda, queda, queda con ese gusto poco, pero la verdad quedó muy contento porque sé que viene y va a salir ojalá para el mundial. ¿Con salto cómo quedaste? Salto bien, salí a hacer un día más de entrenamiento, fue un día que salí a hacer un tres cuartos, ni siquiera salte de doble, yo salte 61 y algo, 62, con eso quedo muy contento para lo que viene y ya pasé a seguir la siguiente etapa que es saltar de doble en este mes que me queda preparando la promo mundial.